Y ahora la app de DeadSec, vamos a mirar un momento, porque deberíamos tener ¿Cuál es la siguiente operación principal? Guerra de hackers ¿Que nos han atacado? Pues no saben con quién se han metido Descubre la fuente del gato Pues... vale Vamos a descubrir la fuente del gato Vámonos al espacio del hacker A ver que es esto La fuente del gato ¿Que es la fuente del gato? Es otro grupo hacker que se hace llamar la fuente del gato Porque si es así, sería un hombre bastante lamentable Todo hay que decirlo A ver que se cuenta aquí la fuente del gato O lo que sea esto Parece que nos están intentando hackear Los hackers hackeados, ¿no? Somos ahora Mira el gato ese que ha aparecido ahí A ver A ver que pasa ¿Quién nos están intentando hackear? Claro, jodida Lenny Ciudadanos del mundo ¿Pueden prestarme su patética atención? Desde que crecen Es un puñado de mercedores Que solo dicen bobadas De los defensores de vuestro libre albedrío En realidad Son unos script kiddies Desesperados por ser populares Pero ya estoy harta Yo voy a darle a DevSec una lección Y DevSec Si creéis que no, 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 no ¿Puedo? Ah, destruir vuestro sistema Bueno En ese caso Dejad que me presente Dime que solo es Mimi Solo es Mimi Estamos quitando a los felinos George está forzando la criptoclave a lo bruto ¡Y ahora la puta boca! Bueno ¿Qué? ¿A la guerra por esto? Sí, esos trolls no nos arrastrarán a su cloaca DevSec no se acojona ¿Y qué? ¿De qué sirve entrar en guerra con ellos? Ni nos dejarán en paz Ni cambiarán nada ¡Nos han entrado! ¡Y una mierda! Escuchadme Primate no nos va a joder ¡Seamos más listos! Vale Primate vende vulnerabilidades día cero Sí, a los putos gobiernos A Bloom, a Noodle Incluso A los terroristas O a los Sons of Ragnarok ¿Qué? Claro, los Sons of Ragnarok Ofrecen sus servicios a los Sons of Ragnarok Así que averiguaremos todo sobre ellos Y sus negocios No agacharemos la cabeza ante nadie Ellos, tío, ¿qué haces? Es la guerra Aparta Voy a poner el mensaje en los canales secundarios Tendrán enemigos con información Vamos a empodrarnos a esos cabrones Bien dicho, Dios Pues hay que reentrar a esta gente Sí La clave esta que sigue aquí oculta, ¿qué? Nada, ¿no? No, le gusta pasarse por ese club de Castro Lo conozco Parece que hay como una entrada por ahí A ver ¿Puedo meter el cuadro y el otro por ahí? Por cierto, primera vez que lo utilizo Sí, sí que puedo meterlo por aquí Ah, no era Pues clave de acceso conseguida No sé de qué es esa clave de acceso Pero Yo me la llevo Quizá en algún momento La podamos utilizar No hay ningún hueco más por aquí Por donde podamos entrar Para coger Esto que hay aquí abajo Es que esto que hay aquí abajo, tío Es que, no sé Sigo sin saber qué es La operación principal la tenemos aquí al lado Así que Salimos Y yo juego con los Sons of Ragnarok Que por lo visto Rayl había liado un poco, ¿no? Con esta gente ¿No me dejamos ver la cámara? Ahora Ahora no Ahora, sí Nueva operación disponible En 911 dólares No sé si es principal eso A ver A ver Bueno, lo puedo mirar en el mapa Lo puedo mirar en el mapa más rápido No, es secundario Pues Si es secundario Ahí se va a quedar La verdad Ya sabéis que solo estoy jugando la historia principal Porque si no el juego Por lo que he visto El juego tiene una duración de unas 20 horas Teniendo en cuenta que Mis vídeos duran media hora, ¿no? Los vídeos en media hora Mínimo serían 40 Claro Eh Teniendo en cuenta que no van a ser 40 Porque van a ser más Porque Hay misiones que no las hago a la primera Pues entonces Creo que No voy a hacer los pasos secundarios Si no ya Se iría Se iría demasiado ¿No? ¿Marcus? ¿Qué impresión te causa el sistema? CTOS Junior Entonces No te sorprenderá saber Que tienen un acuerdo con Blue Después de lo que les hicimos Sí Yo diría que ya no quedan acuerdos ¿En qué? ¿De qué están hablando estos? El código de CTOS Es la base del software de Home Los datos recogidos Se revenden a Blue Con descuento, claro Pues parece que hemos llegado En el momento ideal Sí Hola, ¿qué tal? ¿Por qué tengo que hablar con este tío? No lo sé Sí Mola Qué buena pinta ¿Lista para el chip? Espera Lo saboreo Mira, un capullo Di ¿Cuántos perritos falderos tienes Deseando craquear lo incraqueable? Al César lo que es del César Eh ¿Quieres que te lo pida? Por favor Podrías darme la clave Y cada uno a lo suyo ¿Qué? Es ransomware Mamonazo Entonces ¿Qué quieres? Oh Que hagáis Uno de esos vídeos ridículos Vuestros Vaya No sabía que fueras una seguidora Oh ¿Queréis que os adore esa chusma? Pues no conmigo delante Joder Quiero Una retransmisión pública que anuncie Que Deathsec no se merece ni siquiera dos segundos de nuestra atención Y adornado Y con lágrimas ¿Eso es todo? Claro Por ahora Si no lo haces Empezaré a decir nombres Oh Eso es Nombres Identidades Un verdadero quién es quién Capullo Pollo Mierda Parece que no nos dejas alternativa Exacto Eso es Así que por qué no Os portáis bien Y hacéis el vídeo que quiero Menuda hostia tiene Menuda hostia tiene Pues A ver Que publiquemos un vídeo Difamándonos a nosotros mismos Pues va de puto culo Lo que vamos a hacer es mandarle un mensaje Vamos a reventar su mierda Los Sons han contratado a Primate Para usar malware en cajeros Pues a reventar la banca Lo gestionan a través de su club principal Rondas Diner Mandaría a Guli a echar un ojo por la zona Reúnite con él cuando llegues Vale Tenemos que ir Sabotear la operación de Primate Primate es el otro grupo hacker ¿no? Que está molestando Eso parece La misión es Pues la misión es bastante lejos ¿Algún viaje rápido? Sí Sí ¿no? Va a hacer un viaje rápido Está bastante lejos Ahora logaremos un coche por aquí y ya está Mira Vemos ahí a A Marcus con La verdad es que la primera vez que me fijo Está con un Con un bote Con un barco Pues Todavía no hemos entrado ahí en esa parte Pues supongo que sí Que en algún momento O iremos también En el bar Tendremos algo que hacer por allí Este es otro espacio del hacker ¿Quién hay aquí? El valor de CTO ese Cata Sabe dónde vives Ah Muy bien Hola ¿Qué hacéis? ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? No os conozco Pero vale Bien Todo bien Supongo ¿Por dónde salgo tío? Poder Aquí no ha salido Tío ¿Por qué no sale? He quitado la noticia porque parecía que no salía Al final se ha salido Al final se ha salido Lo que pasa es que le ha costado Le ha costado Me llevo Me llevo este coche Me llevo este coche que creo que para girar va a estar mejor que el otro Vale A un kilómetro Joder Está lejos Y eso que es un viaje rápido Pero me así queda lejos esta mierda Hostias Joder Observados Iba a contarme algo y al final parece que no Parece que como me la he pegado Ha pasado Evento de invasión ¿Cómo evento de invasión? Que no detecte el objetivo La víctima te ha matado Es que ¿Qué es esta mierda? ¿Por qué estoy jugando online tío? Abandona la sesión en línea tío ¿Y ahora qué? La víctima te ha matado Ya Ya veo que me ha matado La víctima me ha matado Ojo La víctima me ha matado Que tenía que matarlo yo a él Y me ha matado ahora a mí No lo que no sé es por qué me ha salido este evento tío Pensaba que no estaba jugando online A ver Y ahora parece que en medio de la nada ha muerto Hola por favor Alguien que me deje en paz Vale ya no estoy en la sesión online El problema es que ahora tengo que Pillar un coche aquí en medio de la nada La misión está aquí Vaya tela Vaya tela Vaya tela Hola, hola por favor Estate quieto Estate quieto Te voy a robar la moto No tengo nada en tu contra Pero es que necesito un vehículo Porque de repente ha aparecido un tío Y me ha reventado con una furgoneta Así que lo siento mucho ¿Cuál es la emergencia? ¿Es hecho a la policía? ¡Rápido! Sí Pues ya la policía poco va a hacer Porque yo me he quitado de medio Tenemos su posición La policía está en camino Sí, la policía está registrando la zona Sí, sí Me voy a encontrar la policía ahora de frente Yo flipo No, no, en serio Encontrarme a la policía de frente Es flipar ¿Qué tal, Gulli? ¿Qué hay, Retro? Los Ons han contratado a Primate Para hackear cajeros, ¿eh? Los Ragnarok llevan toda la vida Con timos de tarjetas Mentalidad de pobre Pero contratar a Primate Para meterles malware Les ha triplicado los ingresos No me sorprende El código lee datos Y manda una copia a Primate Ni el usuario ni el banco Tienen modo de saberlo Ah Pero nosotros sí Pues sí Y no nos costará mucho Enredar en su código ¿Te imaginas lo que se cabrearían Los Sons of Ragnarok Con Lenny y Primate Si ocurriese algo Con esa operación? Esa es la idea Va a ser peligroso No te metas, Gulli Vale, tío Suerte Es hora de joder esta operación Vale, vamos a joder la operación ¿Cómo? Porque esta gente tiene pinta De ir armada De ir armada Destruye a los cajeros manipulados Vale, y todo eso Con esta gente por aquí Uf Pero está hasta arriba A ver Es zona restringida Pero tampoco la marca Como enemigos ¿Puedo destruir laces aquí? O tengo que ir Ahí había apagado algo No sé qué hay apagado Hay un cajero aquí a 12 metros ¿No? Desde aquí no pillas Iniciar transferencia de datos Hackeo físico Vale, hackeo físico Hay que ir hasta allí Bueno, hay que ir hasta allí O hay que colar A mi amigo el saltarín Es otra opción Esto está cerrado Encontra la caja de circuitos cerrados Vale La caja de circuitos cerrados Que está por este lado Vale, hay que colarse por aquí arriba Vale Vale, puedo sacar el saltarín aquí Sí Vale Fuera, fuera, fuera Hostias Hola, buenas Joder, tío Se ha cargado el saltarín, tío Ah, mira Que tengo el control ahora de esto Vale Pero puedo usar esto Ah, sí, sí Vale Vale, aquí hay muchísima gente Pero cuando digo muchísima Digo Digo muchísima Pero estaría muy bien Tener los explosivos en el En el En el saltarín Y en el otro Vamos a esperar a que se cargue el saltarín Porque si no Yo creo que aquí Poco puedo hacer Poco o nada puedo hacer O sea, puedo mandar a una banda de estas, ¿no? A matar gente Pues mira Sí Vale Pues ahora va a venir alguien a matar a este de aquí Así que nada Yo me hago el tonto Y todos contentos Puedo pararme por aquí, ¿verdad? Vale, vale, vale Sí, sí, sí Vosotros matados Matados entre vosotros Han detectado a tu saltarín ¿Quién lo ha detectado? ¿Quién lo ha detectado a tu saltarín? Ni idea Me encantaría saberlo Me encantaría saber Quién ha detectado a tu saltarín A ver, coge este Hostia, es que no me queda No me quedan botnets Pero aquí dentro solo está este, ¿no? Vale, aquí no hay nadie, ¿eh? De hecho es que te voy a cerrar esto ¿No cierra? Vale, vale, vale Rápido, rápido Fuera No, no, ¿quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? No, no, no me han visto No me han visto No me ha visto, no me ha visto Fuera Ahora aquí ¿Está entrando uno por la derecha? No sé si hay entrada por la derecha No sé si está dando algo entrado por entrar ¿Qué está haciendo? Los enemigos han sido alertados No, no, no Joder Vale, estos están en conflicto, ¿eh? Dios mío, viene perfecto Vaya Vámonos, vámonos Vale, lo que he conseguido con eso es abrir la puerta Aunque bueno, lo que es abrir la puerta Ya lo podría haber hecho Ya he entrado realmente sin tener que abrir la puerta Sí, ¿quién es, tío? Voy a matar a este No sé quién es, pero te voy a matar Qué mala Este fuera Y la puerta ya abierta Que realmente no sé para qué he perdido tanto tiempo abriendo la puerta Sí, ya podía entrar por ahí arriba, pero bueno Vale, pues aquí no puedo tocar eso Mira, me da igual La verdad es que ya me da igual Parece que no viene ninguno, ¿no? Sí, 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 sí A tu casa Y esto, apagado Bueno No sé cuántos quedan, pero no quedan muchos, ¿eh? No parece que, no parece que quedan muchos Parece que ha funcionado lo de ir Lo de ir trayendo aquí a A los otros No se ha activado ninguna alarma, tío Tú estás muerto Eso lo tengo yo claro Este Este es uno normal, ¿no? Tío Pero esa alarma ¿Hasta dónde llega, tío? No sé hasta dónde llegan las luces de la alarma esa, tío ¿Qué es lo que suena aquí? Código 3 Unidades cercanas Dirigidos a la zona No Menos de hacer que nadie Atención Al parecer ha saltado una alarma cerca de la situación Creo que Creo que las alarmas esas de allí Están sonando por otra cosa, ¿eh? Creo que las alarmas estas están sonando por otra cosa Joder De repente me ponen en nivel 2 alerta Muy bien, perfecto ¿Nivel 2 alerta con qué? ¿Con la policía? Con la policía, no No me jodas Pues me voy Sí, sí Se dispone a embarcar y embarca, ¿eh? Y embarca y se va Y embarca y se va Y embarca y se va Está saliendo de la zona de la misión Vale, es que estoy saliendo de la zona de la misión Pero es que se ha liado con la policía, ¿sabes? Voy a quedarme por aquí Vale, lo de la fuga Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Sí, sí, peina Peina la zona, peina la zona Se va, se va, se va Nos tenemos casi listos, ¿eh? Ustios Vete a la mierda, tío Venga ya, hombre Venga ya, tío Va a venir aquí con los hechos de policía A la playa ¿Y esto qué pasa ahora, tío? Que se ha quedado aquí Se ha quedado esto aquí atascado, tío Anda, lo que faltaba Lo que faltaba, esto aquí atascado Están disparando desde allí Están disparando desde allí Pues adiós Sí, sí, escapa nadando Pero no tenéis contacto visual, ¿verdad? Está saliendo de la zona de la misión No, 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 no es algo No, no, no es algo Sí, sí, he cambiado de coche Estoy en el agua, pero he cambiado de coche Por favor, ¿se puede ir lo de la fuga? Tío, cómo me lo han liado Yendo hasta la playa Parece que aquí no No pueden venir, ¿eh? Aquí parece que no pueden venir Por ninguna parte Que no, a ver Están allí en la playa Rápidamente Habéis perdido la pista A ver, adiós Pesados, ¿eh? Bastante pesados, tío Detector de movimiento Activar la alarma Al detectar movimiento Un poquito pesados, ¿eh? Un poquito, un poquito pesados Voy a apagar eso, ¿eh? Voy a intentar acercarme más Y lo apago porque Vaya cansinos Y por aquí hay uno No sé si un guardia No sé si Están entrando en una área restringida Bueno, yo he dejado a ese entretenido Y voy a matarlo, ¿eh? ¿Tú eres policía? No sé si era policía Pero vamos Que... Ahora no es nada Ahora no es nada Queda un cajero A ver si puedo Reventar ya el cajero este Y puedo terminar Estaría muy bien Poder reventar el cajero Y poder terminar Porque esto se ha complicado Se ha complicado De mala manera Mira que al final Me he quitado muchos Con lo de las bandas Lo de las bandas Me parece que Me parece que es buena idea Al final lo que lo ha complicado Todo han sido Las alarmas, tío Sal de la guarida De los motores Venga, vámonos Sí, le va a costar Y a mí no me va a costar Nada coger la moto Y mirarme de aquí Vámonos 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 Por favor Vámonos Fuera de carretera Gracias Y misión cumplida Ahí está Podríamos haber tardado Un poco menos Si no hubiese venido La policía Que al final Creo que ha venido Por las alarmas Más que por otra cosa Bueno Tenemos que esperar un poco Hasta que tengamos Nueva misión Sí, 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 sí Sí Bueno, que no vamos a hacer lo del vídeo ¿Sabes qué? Lo que queráis Me da lo mismo Me importa dos mierdas Sí Sé que mi bloqueo Sigue en vuestro servidor Pues... Vale Es una licencia lista Leni tiene razón ¿Qué es eso? Pues hay que ir al búnker De Prime 8 Y lo primero es Marcar la ubicación ¿Dónde se encuentran? Que la verdad es que Bastante cerca de... Pues es bastante cerca De donde estamos nosotros No sé si... Bueno, no creo que es el búnker Creo que ahí Ya habré quedado con Grinch Para... Para ir a buscar el búnker ¿No? O espérate O ese es el sitio Donde estaba antes ¿No? El bar este Donde estaba antes Sí, puede que sea eso Puede que sea eso Pues camino por allá Camino por allá Sí, tenía algo en el brazo antes Que... No sé si os habéis fijado En un detalle Ha desbloqueado el móvil Pasando el brazo por encima Con algo azul Que tenía en el brazo No, no, no No sé si se ha hecho Un implante ahí Y no sé Que se ha puesto en el brazo Pero... Pero... No, no, no No parece nada Nada... Nada posible A nivel vida real Sí, a nivel Mundo de Watch Dogs 2 Te he perdido el coche, ¿no? Un novecito Mientras me lleve ¿Dónde me tiene que llevar? Guantea desvalijada Smartphone Pues mira Pues eso que me llevo Todas estas cosas Las tengo que llevar A una casa de empeño Creo, eh Tampoco sé si tengo Muchas casas para ayudar No, pero Podríamos ir a alguna Y bueno Ver cuánto nos dan Por lo que tenemos ¿Por qué se asusta? Activista a favor de la unión Bueno, pasa hasta luego Sí, iniciamos misión Iniciemos misión A ver qué pasa con Lenny Y con su brazo ¿Seguro que quieres seguir con esto? Os odio, joder ¿Y sabes por qué? Los vídeos de propaganda Los grafitis Los anti no sé qué Los putos bienhechores Os tomáis demasiado en serio Atajo de cretinos Quieres ir a por nosotros Pero entiende Que estamos juntos en esto Entre todos ¿Qué? Pero qué clase de jodida novata Te crees que soy ¿Y qué pedazo de mierda eres tú Dejándote atrapar? Pensé que había que intentarlo Ojo, porque parece que Rubén Lo ha conseguido ¿Sí? Vamos a subir al coche Este, por ejemplo Y nos vamos Pues bien jugado No, no parece que se haya enterado de nada ¿Dónde va la policía, tío? Vámonos al búnker Vamos a ese búnker de Primate A por... A por lo que haya A... ¿Cómo se hay que matar a esa gente? ¿Cómo se hay que matarlos, tío? Hostia, está a 3 kilómetros ¿Puedo hacer un viaje rápido? ¿Me dejas hacer un viaje rápido? ¿Hola? Objetivo Sí, el objetivo está aquí ¿Puedo hacer un viaje rápido? Viaje rápido no disponible Son 3 kilómetros Que me tengo que comer Poderás disimular Sé que quieres Vete a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad